¡Hey muy bien! ¡Estoy aquí Sokka comentando! Yo os traigo un nuevo vídeo, último vídeo de hoy Tenemos un poquito de mod en Warfare Y bueno, pues ha habido nuevo parche Esperaba el parche quizás un poquito más tarde durante la semana Es decir, ayer dijeron que iban a meter el parche esta semana Pero no dijeron que iba a ser hoy Dijeron que lo estaban probando, así que yo me lo esperaba quizás el jueves o el viernes Y hoy martes lo han acabado metiendo Así que vamos a aprovechar a comentarlo en este vídeo Porque este vídeo tenía planteado hacerlo de otra forma Quería hablar en el vídeo, de hecho lo voy a hacer De todo la... porque la gente me está preguntando un montón, ¿vale? En plan de... Sokka, ¿y qué es lo que va a venir? Eh... ¿Cuándo sale no sé qué? ¿Cuándo sale no sé cuál? Así que pues aprovecho a hacer un vídeo hablando del parche Que sé que lo va a ver bastante gente Y ya comento todo para que la gente me deje de preguntar, ¿no? El tema del modo liga, el tema del battle royale cuando va a salir El tema del pase de batalla El tema del megaparche de la hostia El tema del parche también de balance de sonidos con los pasos y todo eso Eso de momento no está en este parche, ¿vale? Ya os lo aviso Vamos a comentar el parche que es básicamente corrección de errores Y han tocado algunas armas Que haremos vídeos evidentemente los próximos días con ellas Como siempre que tocan alguna arma me gusta andar un poquito trasteando Así que veremos a ver qué tal, ¿no? Pero bueno, en definitiva quería hablar de un poquito de todo eso, ¿vale? Así que bueno, de fondo tenéis varios gameplays Creo que un par son jugando con la Kilo Dentro de poco estaré una clasecilla así maja con la Kilo Que me gusta Estoy haciendo diferentes pruebas Porque es una arma que tiene bastantes posibilidades Y luego creo que también os he dejado un poco de dos contra dos Que no había subido dos contra dos desde que empezó el juego, la verdad Al canal Solo subí durante la alfa Y estaba jugando con Daikiri En el mapa del Gulag Que además seguramente será ese mapa o parecido Donde habrá los uno contra uno en el battle royale Así que para la gente que no lo ha visto nunca lo podéis ver Ahí en principio deberían ser los uno contra uno Así que lo tenéis luego, ¿vale? Como último gameplay Pero bueno, en definitiva vamos a comentar rápidamente las notas del parche Por cierto, este primer gameplay es en PC Pero los dos siguientes son jugando en consola Así que por si acaso hay alguien que estaba preguntando lo que sea Que este se nota un poquito más rápido Pero bueno, tengo por aquí las notas que vamos a comentaros rápidamente Y luego también aparte de eso Como os digo, os comento un par de cosillas más Bueno, en general, ¿vale? Han corregido un montón de errores Como por ejemplo el tema de que en guerra terrestre Cuando a veces morías y respawneabas te obligaba a ponerte la clase de nuevo Típicas cosillas de esas También han corregido algunas misiones y desafíos Como por ejemplo, ¿recordáis que os subí un vídeo de la K legendaria? Pues aparte de esa, otras más Que me decís en los comentarios algunos Estoy haciendo una misión del código del guerrero, por ejemplo Y me pide no sé qué, pero no se me suma ¿Qué es lo que pasa? Y es que estaba mal traducido o algo así, creo Entonces creo que ahora ya lo han arreglado Creo que han puesto bien la descripción Y si había algún tipo de bug Han corregido un montón de desafíos por lo que estoy viendo También han corregido desafíos de progreso de oficial Esto de cuando subes al rango máximo Que se hayan unos desafíos Pues había algunos que estaban bugueados Y ya los han corregido también Así que perfecto Y ya os digo, un montón de correcciones de errores en general Para que el juego sea más estable Para que no haya tantos bugs Que bueno, alguno quedará por supuesto Pero sobre todo, lo más jugoso yo creo Es el balance de armas Como era de esperar La francopeta nerfeada Porque no os lo dije Porque no quería incentivar a ello, ¿vale? Me callé un poquito por si acaso Pero en el último parche En vez de nerfearla Sin quererla subieron ¿A qué me refiero con esto? Pues que le quitaron alcance Pero hicieron que los perdigones Al apuntar fuesen mucho más juntos Entonces el daño total de la escopeta Era mayor Y mataba a más distancia que antes Porque los perdigones iban más juntos Entonces no le quise dar mucho bombo Porque tampoco quería marear mucho con la escopeta Que justo acababa de hacer un vídeo con ella Y dije, ah, pues cuando la vuelvan a cambiar Que la van a cambiar porque la han dicho Hacemos un vídeo Así que dentro de poco Igual mañana ha pasado Tenéis un nuevo vídeo con la escopeta Esta vez ya Por lo que pone aquí Le han quitado un poquito De daño base a la escopeta O sea que de cerca va a hacer más gilmarkers también Luego aparte han disminuido bastante el rango Añadido con los accesorios correspondientes de rango Luego también le han incrementado la dispersión Para que no sea tan tan precisa de cadera Y por último pone que también Le han bajado el alcance sin apuntar Es decir, ahora como que te obliga más A apuntar la escopeta Y aún así va a hacer más gilmarkers que antes Cosa que me, vamos Se agradece bastante Porque este mapa O sea, este mapa que tenéis de fondo El de Subhouse Es un mapazo A mí me encanta Pero cuando empiezan a ponerse la escopeta Tío Uf, qué cansinos son Pero bueno Depende de Arlobit, ¿no? Es como un virus Se lo pone uno Se pica al otro Se lo pone también Bueno, y al final salía la de la hostia Pero al final parece que ha sido nerfeada de nuevo Así que veremos cómo han dejado esa escopetilla, ¿no? Hablando de escopetas También han nerfeado un poco Pero no mucho No creo que se note demasiado La modelo 680 Que es bastante chetillo De hecho justamente la tenéis aquí en la Killcam Esta escopeta es bastante chetillo Y la gente no la utilizaba Porque estaba la otra Pero con los accesorios correspondientes Esta escopeta es muy buena Ya la acabáis de ver en la Killcam Entonces, ¿qué es lo que le han hecho a esta escopeta? Pues le han reducido un poquito el rango Que consigue con todos los accesorios de rango Eso quiere decir Que la han quitado alcance Pero siempre y cuando tengas Todos los accesorios puestos de alcance O sea, en un combo específico de alcance Ha sido nerfeado La escopeta base está igual Y la escopeta Si le ponéis unos pocos accesorios de alcance Está igual Lo que le han bajado Es que la escopeta no tenga tanto alcance Con todos los accesorios a la vez de alcance Eso es lo que creo que quieren decir Y lo quiero que entendáis Así que ahí está Y por último Tenemos una mejora de un arma Que no sé si hacía del todo falta En parte creo que sí Por una cosa que os voy a comentar Y es que han mejorado la U Pero no la han mejorado Para que mate un montón más Sino para que sea más consistente ¿Por qué? Porque esto lo visteis un poco en parte En la guía de la M4 Cuando hablamos de la versión subfusil De 9 milímetros Y es que los subfusiles de este juego Son raros ¿Vale? Porque si disparas en el brazo Hace menos daño que en el pecho Y en la cabeza hace más o menos Lo mismo que en el pecho Entonces lo que le han hecho a la U Es subirle el daño total Tanto de lejos como de cerca Pero le han bajado el multiplicador del pecho Eso quiere decir Que es más consistente A la hora de disparar por ejemplo a un brazo Antes igual tienes que dar una o dos balas más Ahora igual es más o menos lo mismo Entonces no estoy del todo seguro La probaremos seguramente mañana En la U me apetece jugar con ella mañana Y vemos que tal está Podemos hacer un vídeo en el que utilicemos El calibre tocho Que es el de 5.56 Y en ese mismo vídeo también Aprovechar y hacer una partida En el que utilicemos el calibre de subfusil El básico El que tiene la U Así vemos como se ha quedado Pero vamos Que la han subido en general Y la han hecho más consistente Para que nos entendamos Está bastante bien ¿No? Y eso es todo el parche Realmente no hay absolutamente nada más No sabemos si han quitado el tema De exclusive matchmaking Eso en caso de que esté Evidentemente no lo van a reconocer Pero bueno Hablando del exclusive matchmaking Que también lo quería comentar Brevemente Justamente ha dicho Un par de youtubers americanos Que los he mencionado varias veces en el canal Que son Drifter y Exclusive Ace Que han hecho un vídeo En base a pruebas Con diferentes cuentas De muchos seguidores Que le han mandado Con diferentes proporciones Y todo eso Para testear si hay Skills and matchmaking o no Van a hacerlo los dos Independientes Así que en este caso Estaré atento a sus vídeos hoy Me los veré bien Y evidentemente Mañana les daré créditos Pero haremos un vídeo Opinando de lo que digan ¿Vale? A ver que sale de ahí Porque es un tema Ya sabéis bastante delicado Que la gente está muy sensible con él Siempre que doy mi opinión al respecto Hay gente que se cabrea un poco Con el tema Entonces bueno Siempre es una cosa Que no quiero tampoco tocar mucho Porque hay mucha gente Que está a favor Hay mucha gente que está en contra Al final hay unas peleas de la hostia Ya lo he comentado en varios vídeos Y tampoco quiero ser pesado Insistiendo siempre en lo mismo Porque hay gente que simplemente Viene a divertirse a los vídeos Y estar todo el rato Quejándote de un juego Creo que tampoco es bueno Creo que de vez en cuando Alguna queja está bien Para dar un feedback Una crítica constructiva Una opinión Pero estar todo el día Rayando con lo mismo Creo que es sinceramente Un poco contraproducente Pero bueno Después de hablar Hablado de esto Que creo que era un tema importante Del parche y todo eso Vamos a hablar De lo que le falta al juego todavía Que está anunciado o filtrado ¿Vale? Y que me estéis preguntando mucho Todos vosotros En primer lugar El contenido que vimos Dentro de los archivos del juego ¿Vale? Que pillaron los dataminers Como el tema de mapas nuevos Que hay un montonazo de mapas Y más modos de juego Etcétera Eso no tiene fecha como tal Pero acabará saliendo Supongo Igual dentro de una semana Te sacan otro mapa De 2 contra 2 Y otro de 6 contra 6 No lo sé ¿Vale? Eso no tiene fecha Y seguramente Con las temporadas y tal Meterán bastante contenido También el tema de armas ¿No? Sabemos que está pendiente Por ejemplo La Vector y la Ballesta Muy probablemente Vendrán con la primera temporada Pero no lo sé exactamente Ahora preguntaréis ¿Cuándo viene la primera temporada? Porque esta sería la temporada 0 Pues esto está confirmado Por Activision La temporada nueva El pase de batalla normal Y premium Que sabéis que va a haber Pues como por ejemplo En el Fortnite Tienes un pase de batalla gratis Y luego tienes el premium Que el premium en principio Se compra con Call of Duty Points Y cuando va subiendo los niveles Recupera los Call of Duty Points Pues los 2 pases de batalla Con mapas nuevos Seguramente armas nuevas Y todo eso Va a venir en diciembre No han dicho cuándo Diciembre Yo he de suponer Que por cómo va el sistema De contenido ahora mismo Cómo han metido los otros mapas Nuevos y todo eso Seguramente será inicios de diciembre Pero no está del todo seguro la cosa Luego también nos falta Que esto fue reconocido Por Infinity War El típico parche De balance de pasos Como os he comentado antes Eso todavía lo tienen que meter El que se escuche menos los pasos Tanto metiendo mirilla Como agachado A la hora de rusher camperos O de entrar a por camperos Que no te escuchen Y dicen esperándote Así que bueno Pues veremos cómo les queda Pero eso todavía no está en este parche Así que todavía nos falta De que lo metan De manera oficial anunciada Y luego también De manera extraoficial Como sabéis Esto lo comentamos en varios vídeos Hay un parche Que se supone que va a ser Una revolución de la hostia En el juego Que van a cambiar un montón de cosas Esto es un rumor Esto no es oficial Que van a poner el minimapa Como estaba Y que van a cambiar Algunas mecánicas del juego Etcétera No sabemos exactamente Cómo va a ser Pero es lo que dijeron Entonces Esto es una filtración Ya os digo No sabemos cuándo va a salir Pero dijeron Las filtraciones Que iba a ser en noviembre A finales de noviembre Por lo visto Lo que estoy investigando yo Hace poco Así que Vamos Estamos prácticamente A un par de semanas Que acabe noviembre Así que si no es La semana que viene Pues ya le queda poquita la cosa Así que bueno Vamos a ver qué tal Porque seguramente La semana que viene Ya puede que saquen el parche tocho Porque últimamente Están bastante callados De Infinity War Están sacando parchecitos Pequeños Pero que tampoco Corrigen 100% Lo importante Están centrando más En arreglar bugs Y balancear algunas armas Que están estropeando Un poco la experiencia En parte está bien Pero están un poco callados Entonces yo creo que también Es cierto que van a sacar Ese parche Veremos cómo sale En caso de que salga Pero eso es una filtración Y luego también nos falta El tema del modo liga Que es una cosa Que sí que es oficial Que va a salir Vale Que le ha dicho Infinity War Que sí que va a salir El modo liga y tal Pero que dijeron Antes de que saliese el juego Que no lo iban a sacar de salida Porque Tenían que trabajar bien en ello Querían que saliese bien Y todo eso Entonces no iba a salir tan tarde Como el de Black Ops 4 Que salió en febrero Creo que fue Pero que iba a salir Un poco más tarde Desde la fecha de salida Y seguramente puede Por según los rumores Que vengan ese parche Que hemos comentado antes Ese parche Se supone súper tocho De contenido O de arreglos en el juego Que a lo mejor Nos trae el modo liga O puede que venga Con la primera temporada No lo sé Pero eso debería venir Antes del Battle Royale Evidentemente Porque ya sabéis Que el modo liga Es un modo de juego Que es partidas igualadas Ranked Para competitivas Para subir de rango Y para mejorar como jugador Sin más Pero bueno Lugar el tema del Battle Royale Que eso no está anunciado Pero hicimos un vídeo Hace dos o tres días De que se encontró En archivos del juego Prácticamente Todo el modo de juego entero Como sabéis Todas las ventajas Cómo funcionan los blindajes El modo de juego Lo del gulag Que tenéis de fondo No sé Un montonazo de cosas Entonces Si queréis conocer más información Tenéis ese vídeo Y en ese mismo vídeo Os dije Que muy probablemente El modo de juego Vendría gratis ¿Vale? No se sabe 100% En el sentido De la gente que no tenga el juego Seguramente se va a poder descargar El Battle Royale De manera gratuita No se sabe 100% Pero sí que es muy probable Que ese Battle Royale Salga en enero Barra febrero En finales de enero O principios de febrero Por lo que han dicho Entonces No esperéis tampoco Que el Battle Royale Salga la de ya O el mes que viene No Como mínimo para enero Finales o por ahí Entonces eso es todo Un poquito repasando Lo que teníamos pendiente En el canal ¿Vale? Que me está preguntando Un montón de gente Por un montón de cosas Que he estado mencionando Así que nada Eso es todo Simplemente despedid el vídeo Ya que lo va a ver Supongo bastante gente Agradeciendo un montonazo El apoyo que estoy dando en los vídeos De verdad Es increíble además Con lo mal que está funcionando YouTube Que me dice gente Que le desuscribe Que no notifica los vídeos Igualmente lo está dispetando Un montonazo Donde la gente vieja Como la gente que está viniendo nueva Que prácticamente viene Casi mil personas al día O más de mil personas Depende el día Al canal a ver los vídeos Estoy súper contento De verdad Le agradezco un montonazo Así que nada chavales De nuevo Muchísimas gracias De verdad Estaremos aquí como siempre Dándole caña a tope Ya sabéis que estoy ahora mismo Con dos vídeos de Modern Warfare al día Y luego pues suelo subir Black Ops 4 Calouti móvil Algún Calouti antiguo Ahí estamos ¿No? Así que yo seguiré a tope Chavales Muchísimas gracias de nuevo Así que nada Se me la gesto de me gusta Favoritos Suscribidse para más gente Adiós